Con el propósito de atender todas las emergencias que se registren en el CESAR y prevenir hechos que se puedan registrar durante la temporada de Navidad de Año Nuevo, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático realizó una mesa de trabajo con todos los actores del Sistema de Gestión del Riesgo. Estamos socializando con todos los medios de comunicación, las instituciones públicas y privadas, lo que es la campaña a nivel nacional El Riesgo no se va de vacaciones. La hemos enfocado en la seguridad vial, en la prevención de incendios forestales y el no consumo de licores adulterados. Durante el acto se hizo lanzamiento de la campaña El Riesgo no se va de vacaciones, para que todos los organismos de socorro estén alertas. Lo que busca es prevenir los quemados por cólboras, trabajar de una vez la campaña de prevención de los incendios forestales, teniendo en cuenta que en el año 2016 reportamos más de 16.000 hectáreas afectadas por incendios forestales y el 90% de estos incendios forestales fueron provocados por el hombre. Juan Felipe Bermúdez, coordinador de gestión del Riesgo del Cesar, dijo que ya se ha coordinado con todos los municipios para desarrollar las actividades de prevención a lo largo y ancho del Cesar.